Gracias. Bravo. Bravo por Silvia Chaborro. Bravo, bravo, bravo. Por esa interpretación de Torre de Arena. Yo decía antes que tenía bastante que ver. ¡Vamos, bravo! Josefa Martínez, con Cristina de España. Muchas gracias a Josefa y espero que tenga mucho éxito y mucha suerte en su vida profesional. Me estaba diciendo Rafael. Bien, pues vamos a escuchar ya la tercera de las voces que tendremos en este programa, pero siempre, siempre fuera de concurso. Ella quedó finalista la semana pasada, o sea, fue finalista del último trimestre y entonces nos cantó una canción que se llamaba Aquella Carmen. Tiene 18 años, es valenciana, pero viene seleccionada, vino en su día seleccionada por Albacete. Ahora nos va a cantar una canción de Rafael de León y Juan Solán, una canción que también, al igual que Aquella Carmen, interpreta o la conocemos en la voz de Isabel Pantoja. Se llama Te quiero vida, te quiero... Y ella, María José Navarro. Yo te voy a hacer una pregunta por simple curiosidad marzana. ¿Qué ha querido decir con eso de unas merecidísimas vacaciones? Bueno, pues... ¡Haz de saber que Paquito Teruel no descansa nunca, ni en verano, ni en invierno, ni en invierno! Está a todos los días al lado del teléfono recibiendo contratos y contratos y contratos. No como ustedes, las teresas... Oye, es que todo se llama igual en este programa. Que estáis deseando que llegue el verano para ponerse morenos los bustos. Tu niña, a propósito de bustos, no te lo pongas más morenito porque lo tienes muy bonito así. Que tendrás todas las malas follas que se quieran, pero desde luego tienes un busto de antología. Gracias. ¡Ajubi! Y es para ella el aplauso ya está bien. Bueno, pues es que ella no se esperaba que yo le dijera esto. Ella no se lo esperaba. Porque a las mujeres ahora hay que tacarlas de frente. Antes se le decía, ¡qué bonitos ojos tiene debajo de esas dos cejas! Y ahora ella lo que quiere que se le diga es, ¡qué bonitos ojos tiene debajo de esas dos bustos! ¡A esa manera! En fin, yo he venido aquí hoy por una petición exclusiva de María Teresa Escampo que me ha pedido para que realizara una breve despedida. Y yo les voy a rogar a todos ustedes... ¡Muchas gracias! Y perdón. Les voy a rogar a todos ustedes que si algún día María Teresa Esporache o por B les da una orden tasativa, háganle caso. Porque es una gran profesional, aunque muy organizanta. Perdóname María Teresa, mi arma. Pero ese es un defectillo tuyo de los muchísimos que tiene. En fin, pues quiero decirle que a Paquito Teruer no les gusta la despedida. Porque el emperado de la copla queda en el corazón de todos ustedes para siempre. Como un crítico de mi arte dijo un día, Paquito Teruer es como los pimientos de piquillo. Le viene un orgusto a la boca después de haberlo comido. ¡Qué me gusta a mí la poesía culinaria! Digo, viva España. Muchas gracias. Muy agradable están ustedes hoy. Digo, en fin, continúo porque les tengo que dar una noticia muy buena a todos ustedes, sobre todo a la gente que vive en Madrid y a la gente que va a hacer turismo para Madrid. Viene mi leito de Salburgo, de Saustria, y vamos a poner un puesto en el rastro, Madrid. Porque vamos a vender cintas casetes de nuestras canciones y unos subrení nuestros de recuerdos personales. Por ejemplo, vamos a poner un tarro de brillantina mía de los años 50. Buenísimo que yo le tengo mucho cariño a esta rancia ya, pero bueno, para que ustedes la tengan. También un botijo que teníamos allí en Saalburgo, de Saustria, que se rompió el pitorro, no nos sirve ya para nada. Y una foto de mi leito, que a ella no le gusta nada porque con el fras le salieron los ojos color naranja y parece la niña del exorcista. Y a ella no le gusta nada. Entonces también tenemos, pues, el rosario de mi madre, tenemos el cordón de mi corpiño, tenemos también una faja de ballenas de mi leito, buenísima, que ahora se ha tenido que comprar otra porque esta ya no la apretaba demasiado. En fin, un montón de cosas. Entonces yo quiero decirle que nos hemos comprado también, para que estén allí en el razo, nos pueden ver ustedes, un botijo de diseño de mariscar precioso. No se puede ver porque no se sabe por dónde, pero es bonito. Y además nos hemos comprado una lámpara de rayos infravioleta ya con su agujero de ozono incluido. Nada más de bien. Y queremos juntar para abrir aquí en Madrid, capital de la Comunidad de Madrid, un nuevo Craver Reventón. Y hoy voy a tener el gusto, así como despedida, de contar con esas dos maravillosas vedés que son llamadas el dúo de Go-Go-Fantasía. Un aplauso no muy fuerte para ellas. Anda. Muchas gracias. Muchas gracias, señoras y señores. Y ahora, sentimentalmente y con todo el corazón, a todo este equipo, y a España entera, y al canal internacional incluso, voy a cantarle esta bonita canción, maestro. Algo se muere en el alma Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Vamos a ver, vamos a ver la segunda Algo se muere en el alma Algo se muere en el alma Cuando un amigo se va Cuando... 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 La letra es difícil Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Algo se muere en el alma Algo se muere en el alma Cuando un amigo se va ¡Chau, chau, chau! Vivo, viva España Adiós España Y canal internacional ¡Viva! 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 Bienvenidos todos a nuestro Paquito Teruel Bueno, Ana María alias Moya Que artísticamente a partir de ahora para todos Se va a llamar Ana María Con ella vamos a dar comienzo por fin A nuestra final de finales Ella fue la ganadora de nuestro primer trimestre En esta final de Pasa la vida, Pasa la copla Ana María ha estado un descubrimiento Tiene 17 años, no tiene antecedentes artísticos Ha grabado solo una maqueta Y ya está aquí para desearle toda la suerte del mundo Romance de la otra va a ser su canción Así que adelante Ana María Bien, pues vamos ya con la segunda participante De esta finalísima de la copla Ella fue ganadora en el segundo trimestre Es malagueña, tiene 18 años Y nos va a cantar una canción de Quintero, León y Quiroga Que hemos conocido todos en la voz de Doña Concha Piquer La canción se llama Cárcel de Oro Y ella, Rocío Alba Rocio Alba Ay, tía, ahora está... Bueno, hemos llegado al final Después de escuchar como siempre Estas dos magníficas canciones de María Dolores Pradera Y vamos a... Tengo que decirles que este es un programa interactivo Lo saben ustedes Este es un programa interactivo Que significa que hay personas que tienen un aparatito en casa Que han podido votar Y entre todos esos votos hemos sumado Como si fuera un solo voto La que más votos ha sacado En la segunda En la segunda ¡Gracias! ¡Gracias!